La pintura expandida, nuevas formas de pintura, nuevas formas de pintura. Y para ello contamos con la presencia también de Emilio Gañán, de Alejandra Freiman y de Ignacio Pérez-Jofré, que son pintores, son artistas y además están exponiendo en el Foro Arte Cáceres también. Y podéis ver en directo su trabajo. Gracias a Lucía y a Rosina, en nombre de todos, por la invitación y por la organización de Foro Arte Cáceres. Y gracias también a la Junta por implicarse y por desarrollar este tipo de actividades, este tipo de propuestas. Y además con un formato, yo creo que diferente y un formato muy interesante que puede servir de modelo para otros eventos, para otras ciudades, para otros lugares. Y gracias también por proponer unas conversaciones como las de esta mañana, donde de lo que se habla es de la pintura. Creo que Darío, Juan y Antonio han hablado muy bien y nos han removido muchas cuestiones fijando la atención en un aspecto que, como han dicho en un determinado momento, pues es un problema. Y hablar de la pintura es un problema en el mejor sentido de la expresión y en un sentido absolutamente positivo. Es algo que nos interesa, algo que nos mueve y algo que nos hace hablar, que nos hace pintar, pero también que nos hace hablar. Y yo creo que eso es muy interesante y que forma parte de ese misterio de las personas, de ese misterio de los seres humanos, que tenemos que hacer cosas y que no dejamos de hacerlas. Y en ese sentido, me parece muy interesante hilar todo lo que se ha hablado en la primera parte, utilizando esa cadena de palabras que al final ha quedado planteada como pregunta en relación al giro entre la pintura y lo pictórico. Creo que va a ser bueno que quede ahí en suspensión, que quede en el aire. Creo que es una reflexión que, como comentábamos hace un instante, no tiene fin y que se le pueden dar un montón de vueltas. Pero sí que es cierto que el tema que se nos plantea a nosotros, que tiene que ver con la pintura expandida, yo creo que nos hace volver a mirar la pintura y, sobre todo, nos hace volver a fijar nuestra atención en algo más objetual. Por ejemplo, en el cuadro, en la idea del cuadro como soporte de la pintura y cómo, en un determinado momento, a partir de dos, tres, cuatro décadas, aunque realmente es antes y es desde principios del siglo XX, lo que nos encontramos es un juego del pintor, un juego del artista con el soporte de la pintura que hace pensar en cómo se reflexiona a partir de ese soporte de la pintura y cómo se le da la vuelta, cómo se manipula, cómo se gira y cómo incluso se llega a intentar escapar, a intentar salirse del cuadro, salirse de sus márgenes y buscar esa presencia o esa realidad de la pintura más allá de lo que había sido su soporte, podríamos decir, tradicional y natural, que era el cuadro. Un cuadro que también, como se decía antes, es bastante más joven y bastante más cercano a nosotros que el propio hecho de pintar, que es súper antiguo, que tiene un recorrido, antes se hablaba de cientos de siglos y, en realidad, está ahí, desde el origen de la humanidad, la acción de pintar, pero, en realidad, el cuadro es algo que aparece relativamente cercano a nosotros, aunque, obviamente, también lejos en la historia, por ejemplo, en el Renacimiento y, fundamentalmente, a partir del siglo XV, o entre el siglo XV y el siglo XVII, y se configura tal y como lo conocemos en la actualidad y cómo, de alguna manera, desde entonces hasta ahora y, fundamentalmente, como decía hace un momento, en las últimas décadas, pues la cosa empieza a dispararse y a intentar pervertir, en cierto modo, esa idea de cuadro como soporte de la pintura para buscar la expansión en el espacio. Y, en ese sentido, creo que hay que ir al origen del término o de la expresión pintura expandida, que, en realidad, también está atado y está ceñido a la publicación de un artículo por parte de Rosalind Krauss en el año 79, en la revista October, titulado La escultura en el campo expandido. Y es curioso cómo una etiqueta que aparece vinculada al análisis de la escultura sirve también y se va a utilizar después para hablar de lo que está sucediendo en la pintura. Realmente, Rosalind Krauss lo que está haciendo es un comentario en relación a lo que hacen los escultores y a lo que hacen los artistas a partir de la década de los 60 y, sobre todo, de los 70, para puntualizar un par de aspectos que tienen que ver con ese cambio en la manera de pensar, en la manera de hacer y en la manera de mostrar los modos de la escultura, teniendo en cuenta, dice Rosalind Krauss, y subrayando esas dos cuestiones. En primer lugar, cómo la escultura va eliminando la peana, va eliminando el pedestal para dejar de ser monumento y convertirse más en escultura. Y, en segundo lugar, cómo esa pérdida del pedestal lo que hace es bajar la escultura al suelo y permitir que se relacione y que se hibride con el espacio circundante, con la arquitectura, con el paisaje, al final con el contexto. Y esa idea que tiene que ver con la escultura, en un determinado momento, al final del artículo, Rosalind Krauss lo que hace es intentar aplicarla también a la pintura y decir que la posibilidad de expansión dentro de ese análisis de la pintura, realmente ella la ubica en el ejercicio que puede realizarse con la imagen y teniendo en cuenta, cita a Walter Benjamin y la reproducción o la reproductibilidad de la imagen a partir de la fotografía. Y ella la ubica, por ejemplo, utilizando como ejemplo el trabajo de Robert Rauschenberg y cómo Robert Rauschenberg lo que hace es superponer distintas imágenes pertenecientes a la cultura popular, extraídas de los medios, de la propia historia del arte y las solapa, las monta, construyendo las imágenes, las obras que todos conocéis en ese momento también vinculado a los desarrollos neodadá y del pop en los Estados Unidos. Claro, lo que comentábamos y era un poco el punto al que quería llegar en mi introducción, lo que llegamos realmente es a una situación donde un término que aparece a finales de los 70 vinculado a la escultura se va a utilizar para la pintura y cómo esa idea de pintura expandida en la actualidad se entiende o se utiliza ahora por parte de los artistas, por parte de la crítica y de la teoría, haciendo hincapié no en esa cuestión que señalaba Rosalind Krauss, que quizás estuviera equivocando o que quizás no hubiera mirado del todo o no miró del todo a su alrededor para ver que había un montón de pintores también trabajando en esa especie de escapada hacia el espacio que veía en la escultura y no acabó de apreciar en la pintura y que en realidad en estos últimos años, en estas últimas décadas, sí que está sucediendo y sí que se está utilizando, cuando en realidad, o cuando también es cierto, por ejemplo, que en las vanguardias rusas esa huida hacia el espacio ya existía y esa vinculación con la arquitectura estaba muy presente en el propio trabajo de gente como Lichisky o como Malevich en determinado momento o incluso el propio Rodchenko que deja de pintar para vincularse más a ese tipo de propuestas. Y la curiosidad un poco que comentábamos antes de empezar era el pensar que los tres pintores, los tres artistas que tenemos en la mesa y con los que vamos a dialogar a partir de esa trampa de hablar de pintura expandida en un momento muy interesante para la pintura, pues ninguno de ellos acaba trabajando, acaba desarrollando esa idea, esa etiqueta de pintura expandida porque la verdad es que pintan en el cuadro, se ciñen al cuadro y tanto el trabajo de Emilio que es muy geométrico y dentro de esa tendencia muy racionalista de hablar de la forma a partir de la superficie del cuadro combinando una serie de colores y siempre con esa precisión en la línea o el trabajo de Alejandra que es también muy pintura, pintura, es también muy sutil, muy narrativo incluso con un toque lírico muy interesante, muy sutil. O el trabajo de Ignacio que pueda ser quizá el que pudiéramos vincular más a ese juego con el soporte, con el cuadro de la pintura porque él realmente de alguna manera lo que hace es reciclar soportes, objetos que encuentra y que utiliza para pintar los elementos que están alrededor o que están junto a ese objeto que ha encontrado. Y además muchas veces del natural, muchas veces en directo que es esa parte del ejercicio de la pintura que se convierte en magia. Y un poco ese era el planteamiento, ahora yo creo que Chema puede perfilar un poco más las ideas a la hora de sustanciar una etiqueta que se está utilizando mucho para hablar de lo que están haciendo los pintores, que es la idea de pintura expandida y que en el fondo consiste en una idea o en una manera de ser, de pintar, de salir saliéndose del cuadro, de querer salirse del cuadro y ocupar el espacio y hacer presente, podríamos decir, objetualmente la materia pictórica. Y realmente muy lejos mi intención está de ir precisando todos estos asuntos que son complejos y que en todo caso plantean, según el título bajo el que estamos aquí reunidos, la pintura expandida. Como bien dices Ricardo, esto de la pintura expandida yo tengo la sensación que a veces es como una excusa, una etiqueta para poder seguir hablando de pintura. Es decir, las nuevas generaciones de artistas que practicáis pintura, creo que para poder ponerlo en marcha de forma compartida, necesitan una etiqueta que añada algo más a la larga tradición de la pintura, esa codificación tremendamente sofisticada con la que hay que trabajar y que es muy compleja. En los años 90, cuando éramos estudiantes, una muy buena profesora nuestra, nos decía Mercedes Replinger en la facultad que la pintura era tan exigente, era un código tan elaborado y en aquellos años en que la pintura tenía una situación de restricción enorme, nos decía Mercedes que había muy poca buena pintura, que la pintura tenía muy pocas posibilidades de existir dado el alto nivel al que había llegado en su elaboración. Puede ser que este sea el motivo por el cual tenemos que inventarnos o tenemos que dotarnos de esta etiqueta de la expansión de la pintura, del retorno de la pintura, incluso de la venganza de la pintura sobre otros medios precedentes. Efectivamente, Ricardo, yo creo que aquí los artistas con los que nos reunimos esta mañana, tanto Ignacio como Emilio y Alejandra, no sé si tienen mucho de extendidos, mucho de pintores seguro, y esto es lo que nos gustaría ahora un poco, en un turno de palabra primero, que nos fuerais precisando. No sé si preguntaros la fatídica pregunta por qué tiene que extenderse hoy la pintura, quizá a lo mejor podamos ir adentrándonos un poco en ella, pero sí me gustaría, Emilio, que nos contaras de qué forma entiendes tú hoy en día en esta situación compleja, en este entramado artístico con enorme interacción, como decía Juan Ovalde antes, de código y de exigencia, de competencia de la imagen, la práctica, una práctica tan sutil, una práctica tan austera como la tuya. Solamente puedo hablar desde la individualidad más solitaria del pintor y todos los análisis que pueda hacer sociológicos de lo que ocurre en colegas y en colegas mucho más lejanos, conocidos, y en el panorama general, pues son percepciones que son muy, estamente interrogaciones. En mi caso, el tema de… Yo siempre recuerdo precisamente en este centro una pregunta que me hizo María del Mar Lozano Bartolozzi, que decía «Pero vamos a ver, Emilio, tus dibujos se extienden en el lienzo y esta presencia que tiene, objetual casi, que salen hacia afuera. ¿Por qué unas veces sale la línea? ¿Por qué otras veces no la…? Yo no lo sabía, pero esa era la cuestión. Unas veces era objeto y otras veces era una representación plana de un espacio virtual y entonces yo no lo sé. Yo me dedico a reflexionar como una nebulosa de pensamientos y voy tirando para adelante pensando por la mañana una cosa, por la tarde otra y aun así seguir avanzando. Y en el fondo, todas las disquisiciones que hacían Rosalind Krauss y Walter Benjamin, yo siempre me remito a una frase, no sé, creo que era de Barney Newman, decía «Bueno, en realidad nosotros los pintores somos pajaritos que cantamos y luego llegan unos señores que son los ornitólogos, interpretan ese canto y escriben sobre él». Yo prefiero que sea así y que vosotros seáis los que interpretéis lo que ocurre, porque efectivamente el lenguaje es tan codificado, tan sofisticado, que bastante tenemos con aguantar manteniéndonos en él. Siempre recuerdo, hay un pintorazo que habla muy bien de muchas materias, pero sobre todo de esta, me hace muchísima gracia siempre que leo alguna entrevista, que es Luis Gordillo, y él ponía un ejemplo que me gustó mucho, que lo que nos ocurre a los pintores cuando se empezó a hablar de todo esto, del fin de la pintura, que si sí, que si no, que si está, que sí. Y nos ocurre como al coyote cuando iba detrás de Correcaminos y fatalmente acababa traspasando una cima y se quedaba corriendo en el aire y solamente cuando miraba dónde estaba era cuando se precipitaba el vacío. Entonces, los pintores estamos en ese correr y estamos mirando y nos caemos o no nos caemos, pero estamos en el aire y entonces creo que si no hubiese habido, no sé si la revista Octubre, y todo esto, y bueno, y también la crítica, como espoleador del pensamiento y de la estética, pues a lo mejor el coyote seguía corriendo en el aire, no pasaba nada, ni siquiera se percataría de dónde estaba y avanzaba en el aire. No sé si contesto. Si no mirase hacia abajo. Si no mirase hacia abajo, que es decir, a ver, ¿dónde estoy? Voy a analizar este espacio. A lo mejor no llegaba a alcanzar el Correcaminos, pero tampoco se mataba. Para que nunca muera, al final. Oye, Alejandra, casi que pedir permiso para pintar hoy en día, ¿o cómo es esto? ¿Cómo ves tu pintura? Bueno, como antes hemos comentado, puede que yo sea la más ortodoxa de los tres pintores que estamos aquí. Realmente yo nunca he sentido la necesidad de salir fuera de los límites del lienzo porque siento que tengo mucho trabajo dentro, así que realmente, como has dicho, creo que es una práctica exigente. Para mí es un proceso lento y complejo y profundo. Y creo que constreñirme a los límites del cuadro, a veces a una idea, porque suelo también partir de ideas muy precisas antes de empezar a trabajar, me da la libertad de realmente ocuparme de lo que me interesa, que es lo que ocurre dentro del cuadro. de poder trabajar con precisamente, pues a lo mejor, las formas esenciales que hay en el paisaje, que para mí es un poco la manera de comprender los procesos naturales del mundo y también como un escenario para poder hablar de otra cosa que me interesa mucho, que es la narratividad y poder contar historias. Ignacio, tú cuentas muchas cosas también en tus piezas. No sé si de manera más o menos extendida o de qué forma lo haces. Bueno, yo pienso que este tema de la pintura expandida, por lo que estoy viendo y un poco lo que también he reflexionado, se puede entender de dos maneras. Con una discrepo completamente y con la otra más o menos. Con la primera sería la idea esta de que la pintura es sustituida por lo pictórico. Lo pictórico lo entenderíamos como una especie de repertorio de temas y de imágenes y de actitudes que provienen de una tradición y que permean todo el campo de la cultura. Y claro, esto es así. O sea, realmente podemos encontrar rastros de lo pictórico en casi cualquier manifestación cultural, en la literatura, en el cine, en la publicidad. Pero esta misma idea se puede aplicar a cualquier otra cosa. La propia pintura no la podemos entender si no pensamos en las contaminaciones que sufre del cine, del diseño, del cómic, de la publicidad, de la fotografía, bla, bla. Es decir, todos esos campos culturales están entremezclados. Entonces, yo aceptaría que existe el concepto de lo pictórico o de la pintura como tradición siempre que asumiéramos que no sustituye, no releva la idea de pintura. Para mí la pintura está absolutamente ligada a su técnica. Es algo con lo que discrepo un poco con el planteamiento de la anterior charla. Y luego diré un poco por cómo llego a esto. Pero antes quería hablar de esa otra manera de entender la expansión de la pintura, que tiene más que ver con lo que decías tú, de esa expansión física. Yo creo que sí que la pintura, desde más o menos los años 90 o así, se ha ligado mucho a esa traslación de la obra de arte al campo del espacio social. Es decir, ligados al minimalismo y al desarrollo del género de la instalación, la obra, de alguna manera, ha perdido esa condición de un objeto producido por una persona en su estudio y se ha convertido en un campo de interacción, en un campo de relación. Entonces, yo creo que la pintura, desde Sol Levit y desde Blinky Palermo, o sea, que ya viene de muy atrás, ha sido sensible a eso. Entonces, ha querido romper ese límite que a veces hemos vivido como muy estricto del soporte pictórico, del marco y del cuadro con sus límites y se ha ido al muro y luego se ha ido a la calle. Entonces, lo interesante quizá ahí no es tanto, desde mi punto de vista, que adquiera una cualidad física expandida, o sea, como que es más grande, sino que permite otro tipo de recepción y otro tipo de interacción. Yo, por ejemplo, estoy pintando mucho en la calle. Trabajar en la calle, eso lo sabe muy bien Antonio, no solo es una cuestión de necesidad y que te apetece pintar un determinado motivo, sino que impone una serie de condiciones. Estás ahí, la gente te pregunta, se crea una interacción real y eso influye en el resultado. Pienso que ese espacio de interacción es efectivo. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué me ha pasado a mí? Y yo creo que es un poco una cuestión de esta generación más joven que yo, que cuando tú sales de un espacio, estás muy contento porque dices, estoy saliendo, pero de repente llegas a otro lugar y dices, bueno, este otro lugar también tiene sus límites y tiene sus convenciones que yo tengo que aceptar y con las cuales tengo que trabajar. Entonces, esa relativa libertad de salir desaparece. Te encuentras con que, bueno, claro, aquí también hay unos límites. Entonces, yo creo que sí que se ha producido quizá lo contrario, una especie de contracción o una vuelta de la que, por ejemplo, Alejandro es un ejemplo muy bueno, de artistas jóvenes que han dicho, para mí estos límites de la pintura son perfectamente válidos y yo quiero trabajar dentro de estos límites a ver cómo puedo hacer algo aquí que conecte o que emocione o que produzca algún tipo de transmisión relevante para contemporáneos míos. Entonces, mi manera de responder a eso ha sido como plantearme, bueno, vale, cuál sería la esencia de la pintura y qué sentido tiene, por qué una persona ahora mismo decidiría ponerse a pintar en vez de, por ejemplo, pues como hemos dicho aquí mucho, coger una tableta gráfica y hacer una imagen que es muchísimo más cómodo, no te manchas, lo puedes imprimir en un plotter y es todo genial. Claro, evidentemente, la respuesta está clarísima. Ahora, si decidimos hacer eso es porque en la materialidad de la pintura hay algo que nos produce una tremenda satisfacción. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, la pintura ahora mismo es un acto de resistencia. Es decir, está ligado a la afirmación, esto lo ha dicho también Juan Ugalde y también lo ha sugerido Darío, está ligado a la afirmación de lo corporal, del contacto, de lo táctil, contra que no hay una oposición real, porque siempre hay colaboración, pero por decirlo así, está opuesto a la virtualidad y a la idea de la imagen y de los mensajes como una información codificada que está en una matriz numérica por ahí y que nos aparece de una forma repetible y transferible y transportable y que no tiene una presencia corporal. Entonces, yo creo que mi práctica de pintura tiene que ver con esa realidad material y esa experiencia de impregnación. Es curioso que digas esto porque algunos estudios recientes demuestran que los apuntes que toman los niños o los jóvenes, los estudiantes en clase, son mejor asumidos para su conocimiento si se toman a mano, si se escriben, y no a través de una tableta, a través de unos apuntes que se pueden tomar con un ordenador. Y esto indica algunas cosas con respecto a la pintura también, si consideramos, como decía Darío esta mañana, la pintura como una escritura, que es esta mañana, hace un rato, vamos, que es interesante. Una escritura, quizá la escritura del color, es la pintura, la escritura de la forma, de la articulación del volumen, de esa representación icónica. Emilio, quizá la práctica tuya sea la más austera de los que nos reunimos aquí, de los artistas aquí reunidos. Sin embargo, la geometría, que desde Mondrian, y quizá a lo mejor la referencia más próxima a ti sea Pablo Palazuelo, o que es la que yo quiero ver también, pudiera resolverse a través de lo digital, por planos, por relaciones de color, forma y estructuras meándricas, laberínticas o formales. Y, sin embargo, es a través de la pintura donde esa geometría muestra de forma más definitiva la emoción que quiere transmitir. Yo vengo de una escuela de arte, mi primera formación estaba en la escuela de la Diputación de Cáceres, donde yo hacía bodegones, había unos yesos, a mí me gustaba Zurbarán, luego descubrí tapies y luego descubres todo y te metes en un barullo, que el arte no es solamente dibujar o pintar bien, sino que hay algo más. Entonces, eso me ha dado un carácter, el usar el material, el mancharse, estoy también de acuerdo con Gualde, que es algo que tiene que ver con… hay algo zen ahí, también hay algo erótico y hay algo muy placentero. Sinceramente, los ordenadores se me dan fatal, lo he probado muy poco, he visto las posibilidades, también he hecho esquemas de cómo puede ser un cuadro y cuando lo he llevado al tamaño en que yo quisiera llevarlo, no funciona igual, hay que enfrentarse a la obra en el tamaño que veía que no, que basándolo por regra de tres no funcionaba y también es un placer pintar. Hay cuadros que sí son… tengo una ejecución mucho más industrial, casi parece hecha por una máquina y hay otras en que la sensualidad de la pintura es muy patente. Esa es la irregularidad de la línea, ¿no?, de la mano, eso que da emoción a la geometría. Y estás más expuesto al accidente, al accidente feliz de una gota que cae donde no te lo esperaba y resulta que te replantea el cuadro, que lo coges y le das la vuelta. También lo puedes hacer en la pantalla, pero insisto en que no es lo mismo. Trabajas con el cuerpo, te estás moviendo. Siempre he visto la pantalla del ordenador, que es muy útil y que lo uso mucho, con una antipatía contraria a la sensualidad de usar los materiales. Hablando también de escritura, creo, Alejandra, que tu trabajo tiene una proyección directa sobre… No sé si tanto la escritura como la lectura, puesto que eres una narradora de historias muy poética, muy reducida, y en esta escritura de color, que es la pintura o de ese paisaje que podemos ver aquí ahora en la Galería Art 9, me da la sensación que ese mundo tuyo de la ilustración del texto podría estar referido a una lectura de la realidad que tú ilustras a través de la pintura. Sí, pues hay que, en cierto modo, para mí realmente la manera en la que entiendo el mundo, el arte, cualquier cosa a la que realmente me enfrente, es a través de una lectura. Y creo que es interesante aportar precisamente esas lecturas personales de las cosas, que cada uno tenemos la nuestra y, como os he dicho antes, realmente no existe ninguna mirada pura o transparente, sino que cada uno viene de toda su historia y de toda su cultura. Y, bueno, yo creo que en ese sentido sí que hay algo de literario, pero luego también intento no ser muy específica, no contarlo todo y tampoco saber yo realmente lo que está pasando. Y también respecto a lo que habéis comentado antes, quería decir que estoy también totalmente de acuerdo con esa idea de, por una parte, de la fisicidad de la pintura y de la pintura como resistencia. Creo que realmente es muy importante la presencia del objeto y de la persona respecto a ese objeto. Yo no podría entender tampoco la pintura a través de una pantalla, personalmente. Necesito, pues eso, mancharme, necesito poder darle la vuelta al cuadro en un espacio real y necesito poder también equivocarme y no darle a control Z, sino tener que pensar en cómo soluciono lo que ha ocurrido allí. Y esto es el compromiso, ¿no? Esto es el riesgo. El compromiso, el mojarse y el estar encima de la pieza. Ahí, Ignacio, hay un compromiso fuerte, el que decías tú, ¿no? Un compromiso con la calle y con el que pasa por allí, el que te dice algo, y con la pintura en este sentido, por tu parte. Sí, yo, bueno, yo sobre todo estoy comprometido con hacer lo que me da la gana. Quiero decir que yo sí creo que el artista debe reivindicar esa libertad. Entonces, bueno, nadie hemos firmado ningún contrato que diga vamos a seguir pintando y vamos a pintar así. Cada uno va a seguir su camino y le va a llevar a donde le lleve. ¿Qué pasa? Que, bueno, la pintura es una actividad muy apasionante, muy absorbente, que es tremendamente exigente y muchas veces le dedicas la vida y te quedas ahí empezando un poquito. A mí, mi forma de enfrentar este compromiso o esta dedicación de los últimos años ha pasado por el redescubrimiento de la pintura del natural. O sea, yo venía de estar pintando, haciendo figuración como yo creo que hace una gran parte de los artistas, de los pintores actuales que trabajan con la imagen descriptiva, digamos, que era a partir de la foto, ¿no? Integrando la foto como mediación entre esa realidad y mi percepción. Y en un momento dado, pues, creo que sentí la necesidad de implicarme más personalmente y de prescindir de esa mediación. Es decir, ya no quiero trabajar con imágenes de lo real, quiero trabajar directamente con mi percepción de lo real. Creo que ahí hay un cierto cambio, porque esa idea de una imagen interpuesta es una idea muy relativa a la cultura postmoderna, a la idea del mundo como representación, ¿no? El mundo como la ausencia de referente, todo es una representación de una representación, todo es signo de signo. Y yo, en un momento dado, de una manera así muy intuitiva, nada intelectual, sino como una necesidad casi física, aparté esa imagen interpuesta y me puse a pintar y dibujar lo primero que tenía cerca, una botella, un vaso. Y entonces descubrí esos estados de concentración, casi de meditación, del que me hablabas tú antes, que han sido el motor de mi trabajo. O sea, buscar un estado en el cual toda mi atención está absolutamente centrada en la descripción de una realidad visual, una forma de comprensión o una forma de acercamiento o incluso, si queréis, una forma de intentar atrapar una realidad que se nos presenta como algo evanescente y fugitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ver si soy capaz de agarrar algo de esta vivencia. Y es así como la estoy utilizando ahora. Está muy bien eso que señalas, Ignacio, porque estaba recordando, por ejemplo, cuando Ortega se te escribe sobre Velázquez, que escribe en Portugal, digamos, fuera, y anota cuando empieza a escribir, que está escribiendo de memoria, porque no tiene los libros, no tiene su biblioteca, no tiene nada más que unas reproducciones malas que ha podido conseguir en un libro o en una revista que ha comprado allí en Lisboa, pues va a hablar de memoria y acaba diciendo una cosa que yo creo que tiene que ver con lo que estáis aportando. Y que creo que también hay que recordarlo porque puede ser muy interesante contraponer esa manera de ver de principios del siglo XX a lo que está pasando ahora y que también es cierto, es muy bueno tenerlo presente. Y Ortega acaba diciendo que la pintura, más allá que el hecho de pintar un cuadro que se cuelga a la pared, es un modo de ser de las personas que a veces las personas utilizan, ejercitan. No recuerdo ahora, hablando de memoria, la palabra en concreto que usa, pero esa idea de que la pintura es una manera de ser de las personas y de ahí esa vinculación también al propio desarrollo de la humanidad, y que parece que está en nuestro ADN esa necesidad de dibujar, esa necesidad de representar y esa necesidad de ponerse delante de lo que tenemos alrededor, de la naturaleza, de lo que sea, de la realidad, del mundo, y intervenir en ella relacionándonos de esa manera. Y en ese sentido, me parecía también muy interesante recordar también algo que dice en ese mismo libro Ortega y Gasset, cuando lo que plantea es que para estar delante del cuadro, cuando realmente funciona y cuando realmente vamos a apreciar bien la pintura, es cuando conseguimos una especie de viaje entre las personas y viaje en el tiempo y en la historia, porque muchas veces vemos cuadros que han sido pintados con mucha anterioridad, el poder revivir el momento en el que el pintor estaba delante del lienzo pintando, pintando aquello que luego estamos viendo como espectadores. Me parece muy interesante saber o que podáis aportar vuestro punto de vista en relación a esas dos cuestiones, porque hablamos de pintar como si fuera una cosa separada o como si fuera un objeto de estudio que podemos poner en una mesa del investigador, del científico y hacer una biopsia y tal, pero en realidad o en el fondo lo que hay es una vinculación muy humana y muy larga y quizá compleja por la propia complejidad que tenemos las personas. Yo lo que siento es, sí, siento una identificación cuando veo algo. Primero, cuando uno ve algo hermoso, quiere hacer algo hermoso, por decirlo así, eso yo lo siento así. Y luego cuando ves, visitas un museo arqueológico, pongamos, y vemos el pincel de un pintor que estaba tratando de decorar una tumba etrusca y ves que el pincel estaba muy cargado de pintura, se le va a ir la gota, pero sigue hacia adelante y lo lleva al extremo. Y eso que yo no sé definir y que creo que deberían ser los poetas, siento una identificación muy profunda. Y luego, si empezamos desde la arqueología hasta la actualidad, cuando ves algo bello, pues si quieres hacer algo bello, te sientes identificado. Y si hablamos de las personas, alguien que te deja una huella, pues quiera ser como él, todos habremos tenido algún profesor que diga, vamos, joder, qué tío, me gustaría ser como esta persona, te he marcado un... Y me parece una buena comparación con la pintura. Incluso hablas de un ejercicio, de un medio de transformación en tu pintura, la pintura como vehículo de transformación personal. Yo creo que el hecho de observar las cosas y de someterse a una disciplina y de querer mejorar las cosas y de querer compartirlas, yo creo que es un hecho transformador, a un nivel muy bajito. La poesía como la pintura es para una inmensa minoría, que decía aquel. A mí me gustaba lo que estábamos hablando sobre los límites. Los límites son muy necesarios. Son necesarios porque si no, no... ¿Qué haríamos con toda la libertad? Entonces, eso de ponerte a hacer una cosa tan elemental como ver algo y trasladarlo de esa manera, parece que es mucha libertad, pero te encontrarías con un montón de leyes que tú te autoimpondrías, y que en un momento dado dices, bueno, pues esta me la voy a saltar. Yo funciono también así, aun estando en las antípodas del trabajo de mis dos compañeros. ¿Tenías límites o no tenías límites? Claro, es que para mí el descubrimiento del límite fue muy importante, en el sentido de que ahora hay cosas que no puedo pintar, porque no puedo pintar una vista de la tierra desde 2000 metros, porque no estoy allí, bueno, puedo dibujarlo rápidamente desde un avión, a lo mejor, pero me exige tener esa experiencia. Y en relación a lo que decías, Francisco, yo creo que una de las cosas, nosotros no podemos estar en el arte sin asumir todo lo que ha llegado hasta aquí, hasta lo que nos ha precedido y lo que nos ha dado un contexto de experiencia. Y una de las cosas que a mí me parece más interesante es la idea de que la obra de arte no es tanto un objeto como una vivencia, no es tanto una cosa física como un acto de recepción por parte de un espectador. Entonces, ahí la idea de experiencia se vuelve fundamental. Yo no estoy tanto produciendo cosas más o menos bien hechas visualmente como generando experiencias. En este caso, en mi caso, pues una experiencia de carácter muy contemplativo relacionada con la observación del entorno. En tu caso estás hablando más de una experiencia de la estructura, del equilibrio, de la meditación, de la forma, pero tienen en común que estamos generando una determinada experiencia y, por lo tanto, una determinada emoción, que es algo que no hay que olvidar, ¿no? Una, transmitimos una emoción y un enriquecimiento, claro. Luego ya está hasta donde llegue tu trabajo y lo bueno que puedas llegar a ser. Pero, por supuesto, el objetivo es ese, producir una, te hablabas de una transformación, en un enriquecimiento de la persona. Desde luego yo me lo tomo así. Y me lo tomo así y ahora estabas diciendo que una experiencia, evidentemente, ya lo decía Leonardo, una cosa mental. O sea, que una cosa es el objeto y, evidentemente, que algo se te mueva por dentro si es que la obra ha dado en la diana. Sí, sí, sí. Alejandra. Pues respecto a esto de, precisamente, la historia, ¿no?, de la pintura, que también es como ese límite en el que te mueves cuando trabajas y que, pues, es un límite muy rico y muy vasto, creo que, precisamente, esa experiencia, no solo la del pintor, sino la del espectador, cuando está delante de un cuadro, es lo que hace que realmente pueda estar vivo ese cuadro hoy. Y, en ese sentido, por ejemplo, mis referentes son siempre bastante clásicos y bastante antiguos, pero creo que, precisamente, eso actualiza esos cuadros. Quiero decir, quien está delante de Giotto o de Frangelico está actualizando a Giotto y a Frangelico, puesto que, realmente, elante no va a ser capaz de leerlo exactamente igual que un espectador de su época, sino que va a tener una visión distinta, enriquecida también por la historia, pero diferente también del espectador del futuro y de otros espectadores de su tiempo, diferente, ¿no? Y eso yo creo que es lo que también lo enriquece tanto, que un solo cuadro puede tener tantas miles de lecturas a través del tiempo y eso lo hace muy poderoso. Puedo preguntarle, Alejandra, ¿una pintora de tu generación se ha sentido a contracorriente por pintar de tu manera, de esa manera tan narrativa, ortodoxa? ¿Te has visto acompañada por tu generación? Ahora sí, pero al principio no. Pero también era, a lo mejor, circunstancial, no lo sé, pero sí que recuerdo, sobre todo, los primeros años. Realmente conocía muy poca gente de mi generación que también pintara. De hecho, creo que estaba, no sé, no era realmente una tendencia. En aquel momento en las ferias solo había fotografías gigantescas, muy poca pintura y en la misma facultad, por ejemplo, éramos tres los que pintábamos. El resto, pues, estaba más fascinado con tecnologías o con otras cosas, ¿no? Supongo que también son momentos y también son modas. Ahora realmente también he conocido a mucha más gente de mi generación que me interesa muchísimo, que tiene, a lo mejor, un punto de vista parecido en ese sentido, ¿no? Que lo que también hablábamos de, a lo mejor, ¿no? Como que se han hecho visibles. ¿Se han hecho visibles? También es eso. ¿Y por eso los has conocido? Yo creo que por eso te digo que creo que es circunstancial, que probablemente los he conocido ahora porque a lo mejor ahora somos todos más visibles realmente, ¿no? Y hay más oportunidad de conocerse y de ver la obra de otras personas. Sí, porque creo que esto es, yo creo que son, esto es espuma, son modas, son tendencias, son el año tal fue, empezó la fotografía con mucha fuerza, luego vino el netar, luego vino el dibujo, como que el mercado, o sea, hay una especie de corrientes, de publicaciones, que dice, bueno, pues ahora va por aquí esto. Y creo que es lo que ocurre y ahora el foco está puesto en la pintura, pienso yo, y viene a decirnos que no está a puerta, que la gente sigue teniendo esa pulsión y sigue haciéndolo muy bien, con mejor suerte y otros con peor. Yo recuerdo en mi facultad, y es que ayer lo recordaba con una amiga porque había sacado, estaba revolviendo un cajón de la casa de mi madre y sale una foto que había hecho en la facultad de Salamanca hace ya más de 15 años, en el cual había un cartel de algún alumno que había puesto, por favor, no pinten más cuadros, pero estaba distribuido por toda la facultad. Y es verdad que allí se pintaba mucho, también se hablaba mucho de pintura, etcétera. Y a mí me parecía, aquello me dejaba estupefacto. Yo entraba allí con unas ganas de pintar tremendas, quien dice de pintar dice de expresarse. Pero sí que, digo, aquí hay gente que verdaderamente tanto, la palabra cuadro, ojo, también, pero sí que había como una cierta, había sectores con una cierta antipatía a ciertas formas de expresarse cuando estaban mirando pues cosas muy modernas por ahí, ¿sabes? Pero bueno, las cosas que se mueren por ser modernas pueden quedar pasadas de moda al cabo de dos semanas. Sí, sí. Lo que nos damos cuenta es que Antonio López sirve para entender mejor a Antoni Tapies y Antoni Tapies sirve para entender mejor a Antonio López. Quizá, ¿no? Y ahora, la nueva generación de pintores estáis dando también muchas claves de significación, de decodificación y de comprensión de las generaciones precedentes que quizá sufrían también de ese síndrome vanguardista de la muerte del padre, de superar, digamos, las generaciones y tener que estar haciendo en ese tobogán sin fin, muchas veces desbocado y sin ningún objetivo, cosas nuevas obligatoriamente, ¿no? Entonces, resignificar la pintura a través de la... resignificar la fotografía a través de la pintura o extender la escultura a través de lo que es el propio pigmento, darle sentido a través de la práctica plástica, a través de la mano al arte y a toda su concepción es una de las grandes quizá características de las bondades del momento en el que nos encontramos, ¿no? No hay tantas etiquetas, no hay tantos rediles en los que uno tiene que organizarse y hay un campo abierto para trabajar sin prejuicios, ¿no? Supongo que... Claro, decir que la pintura va a desaparecer porque es sustituida por una imagen digital es tan absurdo como pensar que el teatro va a desaparecer porque existe el cine. Son realidades que conviven igual que en nuestro día a día convive lo físico y lo virtual. Quiero decir que de esto que estamos diciendo no se desprende que nosotros no entremos en Facebook y tendremos nuestros smartphones, cada uno tiene sus medios y los utiliza. Pero claramente son cosas que conviven en una realidad muy compleja. A mí me ha parecido muy importante lo que ha dicho Antonio López acerca de la importancia de la abstracción para la pintura contemporánea. La abstracción y de la fotografía, las dos cosas. Yo me he acordado de un pintor que para mí fue muy influyente y que admiro mucho que es Avigdor Arija que vi en una exposición suya en la Tizen en Madrid que me impresionó muchísimo porque veía una pintura hecha del natural que para mí tenía una pulsión muy contemporánea. Y una de las cosas más interesantes de Arija es que antes de empezar a hacer esta pintura que él redescubre a través de una exposición de Caravaggio fue un pintor abstracto. Entonces, ese sentido del trazo y del ritmo inherente y fundamental en todo pintor abstracto que trabaje con la pincelada, una abstracción más ligada a lo sígnico o a lo gestual, sigue estando en su pintura figurativa. Entonces, claro, esa pintura hecha del natural figurativa está totalmente enriquecida porque integra, no rechaza ni ignora, sino que integra esa enseñanza de la abstracción. Y yo creo que funciona así el tema. O sea, no podemos entender a Lucian Freud si no es a través del diálogo constante con el trabajo de los otros artistas de Londres, de Frank Auerbach o de Bacon, que de alguna manera están modificando su manera de recibir y de interpretar el modelo. Entonces, ahí hay un efecto constante de reciclaje y de colaboración. Ricardo, si quieres apuntar algo o abrimos un turno de palabra para el público. Estaba acordándome por lo que estáis comentando de una cosa que escribió John Berger que yo creo que viene un poco al hilo también vinculada a lo que decía hace un momento Alejandra. y que es una cuestión contextual muy interesante. En los 90 o hace 15 o 20 años había un boom total a nivel de exposiciones y a nivel de mercado en las ferias, en las bienales de la fotografía y del vídeo. Y cuando se pasa un poco esa ola y se pasa la tendencia o la moda se recupera el papel de la pintura y la presencia de la pintura también a esos niveles y el gusto cuando se redescubre de alguna manera el gusto por pintar el gusto por mirar la pintura y también el momento cuando empieza a trabajarse una idea de la pintura separada un poco o que fuerza su propia condición para buscar eso esa etiqueta que luego se ha aplicado de la pintura en el campo expandido y contraponer esa cuestión que es contextual que es histórica que es lo que ha venido pasando con esa otra idea que como decía escribía John Berger cuando explicaba que la pintura es lo que cabe en un cuadro entonces es como podemos irnos fuera podemos dar revueltas al soporte de la pintura podemos trabajar con la propia práctica de la pintura el propio ejercicio entendiéndolo desde el punto de vista de lo pictórico como señalábamos antes pero en el fondo al final y yo creo que en vuestros casos en vuestros tres casos es así la pintura es lo que cabe en un cuadro entonces lo decíais al principio también creo que Ignacio es meterse dentro otra vez ceñirse y en lugar de expandirse ceñirse a la pintura en vuestro caso claro la idea de cuadro solo un segundo es para mí esa indagación en lo que puede ser la pintura y ese aspecto yo entiendo la pintura como una cuestión de estratos de capas y hay una relación clásica que es un medio y un soporte es un medio una pintura un medio coloreado que se aplica sobre un soporte esa cualidad física del soporte de repente a mí me lleva a usar soportes encontrados como decía esto soportes que yo encuentro en mi entorno y que aportan un grado de información que eliminan esa cierta neutralidad o idealidad del soporte pictórico tradicional ahí estoy haciendo pintura expandida a lo mejor sí pero quiero decir que eso viene a través de una reflexión sobre qué puede ser la pintura cuáles serían los elementos más esenciales de lo pictórico tú distinguirías entre tú distinguirías o distinguiríamos entre artistas que son pintores y artistas que usan la pintura una cosa que yo a veces ronroneo así en mi mente gente que usa la pintura que dice bueno elementos propios de la pintura que los manipula para tener una expresividad espacial pero no es pintura es otra llamémoslo escultura de pared pongámosle cualquier etiqueta pero pero es pintor es pintor Isclein o no o yo creo que Isclein es muy pintor en el sentido de que él está utilizando esa cualidad básica del pigmento como elemento de emisión de energía y como elemento cubriente cuando Isclein coge la Venus de Milo y la pinta de azul está haciendo una acción totalmente pictórica porque incluso está transformando una escultura en pintura pero claro está haciendo una reflexión un poco parecida a lo que yo decía antes de a base de investigar sobre los elementos de la pintura está saliéndose de los marcos canónicos de la pintura pero no te parece que está jugando en otra liga cuando pone un cuerpo femenino que lo imprime contra la tela hay algún sentido del matiz ya ha elegido el color y ha hecho muchos cuando pega un fogonazo de fuego en la tela yo digo ¿hasta qué punto a este le interesaba que esto estuviera aquí y esto está allá? Yo pienso que hay un trabajo muy consciente de no quiero decir de construcción pero sí de desmontaje de los elementos de la pintura esa es la acción de Isclein que se llaman los pinceles vivientes está claro está diciendo el útil tradicional de la pintura que es un pincel yo lo voy a convertir en una persona en este caso una modelo que luego se ha generado mucha crítica pero en ese momento tuvo un significado vamos a hacer que el útil esté vivo y vamos a estampar con ese útil mientras que ocurría esto sonaba una sola nota de violines que era la nota azul entonces esa extensión es una sinfonía monótona yo sostengo que usa la pintura para hacer algo muy divertido y que permanece y que nos gusta encontrarlo cuando vemos en los museos por ahí yo creo que usar la pintura por ejemplo Jeff Koons usa la pintura pero no es un pintor para nada es un señor que tiene una imagen que le gusta y que le parece interesante potente contemporánea y dice bueno pues ahí está esta imagen pero para mí eso no tiene un valor pictórico ese sería un ejemplo de lo que yo puedo considerar usar la pintura por contra a pintar lo pienso últimamente por artistas que usan la fotografía y no son fotógrafos artistas que dibujan pero no tienen especial habilidad pero ese medio expresivo le sirve para sus propósitos y a veces ocurre mucho con lo que llamamos pintura expandida hasta que punto es pintor o es otra cosa quiero decir y yo ahí detecto que lo que yo son reflexiones de andar por casa pero el sentido del matiz de elegir que un elemento vaya en un sitio y no en otro que el color tenga un tono muy concreto en vez de otro esas cosas que siempre han hecho los pintores de esa elección tan importante de que se la juegue en un momento dado porque un elemento de la composición esté más a la izquierda o a la derecha eso de mi punto de vista creo que distinguiría más estamos poniendo etiquetas por divagar pero en ese sentido iba mi reflexión lo que vos haces para mí hay algo más por supuesto la pintura el pintor el oficio de pintor exige eso ese detalle ese cuidado pero hay algo más básico que es la pulsión la pulsión impregnadora entonces desde mi punto de vista por ejemplo Arnulf Reiner está haciendo una acción totalmente pictórica cuando toma una foto y la embadurna ese embadurnar evidentemente no es un trabajo de aquí pongo esto aquí pongo esto es un trabajo físico de action painting con una carga visceral y completamente casi como una introducción del caos del lado azaroso y yo creo que eso tiene un carácter pictórico creo que eso es muy pintura en el sentido que yo la entiendo si no no estamos de acuerdo seguro que le quedó algunos embadurramientos que no le gustaron tanto él prefirió esto este lo desecho este sí claro ese trabajo no va a decir oye mira que he tenido tantísimos fracasos no me interesa me interesa el resultado y si es pintor evidentemente si 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 abrimos un turno de preguntas adelante quien le apetezca quien quiera hacer alguna alguna pregunta alguna intervención no parece que hay mucha animación ha quedado todo clarísimo ha quedado no hay duda Ricardo le podemos provocar incluso y motivar preguntamos nosotros claro al respetable que se intervenga pero me parecía muy interesante la pregunta que hacía Emilio y la respuesta de Ignacio desde el punto de vista de que son dos maneras distintas de trabajar y de utilizar la pintura y de pintar en el fondo y claro es cierto Jeff Koons se vale de la pintura igual que se vale de la escultura pues muchas veces encargándolo a alguien que es su oficio entonces esa artesanía podríamos decir esa destreza técnica la que se pone en juego pero es más interesante y creo que tiene que ver con cómo habéis definido el trabajo de Klein por ejemplo alguien que se pone a pensar en la pintura y que va un poquito más allá que es la curiosidad del niño en el fondo es la curiosidad que hemos tenido todos cuando empezamos a descubrir que esto es un bolígrafo que sirve para escribir y empezamos a desmontarlo y a ver cuáles son las piezas cómo se enganchan cómo funciona cómo está diseñado para conocerlo mejor y es un poco el trabajo que sobre todo a mediados del siglo XX o desde mediados del siglo XX se ha venido haciendo como decía antes coger el cuadro entre las manos y darle vueltas y pensar qué pasa con todo eso y jugar a cómo se pinta por ejemplo dejando de utilizar el pincel y empezando a utilizar la mano o directamente unos pinceles vivientes una persona que sirve para pintar y eso es la propia curiosidad en relación al medio y en relación a los materiales con los que se juega que en el fondo es también algo muy primario y muy vinculado al propio desarrollo de las personas Yo quería matizar una cosa que he dicho no quería referirme solamente al oficio de pintor muy solvente con cómo se mezcla el color etcétera sino me refería también a ese toque maestro a ese toque ya que no es inteligente que es decir aquí verdaderamente ha sido un cabrón un hijo puta porque lo ha hecho muy bien porque no me lo esperaba porque nunca se me hubiese ocurrido ese toque ese toque de riesgo en una obra es decir sin esto la obra no es tan importante y es un detalle milimétrico es donde se la ha jugado y es donde lo ha conseguido y es donde ya no voy a poder olvidar esta obra y por ahí va ese asunto no es un matiz solamente voy a referirnos al pintor de oficio que es muy respetable pero pero que hay un momento en que está en el filo y se la juega es muy curioso porque tú hablas de de esa irregularidad y ese accidente luego tu trabajo es muy es muy acabado es tiene ¿cómo cómo vives esa tensión ¿no? entre lo impreciso o lo irregular de la pintura y ese deseo de un acabado casi industrial pues a veces es muy industrial y a veces no lo es tanto y a veces tiene esa apariencia tiene una apariencia muy una síntesis arquitectónica pero como era aquella frase de Degas siempre me apoyo en frases que me ayudan a pensar y la frase era algo así como el realizar una obra el realizar un cuadro es como la la comisión de un delito está todo lleno de trampas y de falsedades los que pintamos lo entendemos porque es verdad que no todo si nos ponemos a analizarlo pues a lo mejor un análisis matemático no lo aguanta hay unas dosis de matemáticas pero necesito que haya un dinamismo un caos un caos ordenado y que precisamente el no poder definirlo con palabras es lo que me ayuda a seguir pintando ¿qué ocurre aquí? no sé preguntádmelo siempre que lo miro me parece que hace que el cuadro se sostenga hacer de la necesidad virtud muy bien no sé si queréis apuntar alguna cosa más o lo dejamos un poco aquí última oportunidad para preguntas bueno pues adelante la semana pasada tuvimos una charla con Marina Núñez en el MUSAC y ella hablaba sobre pintura precisamente sobre cómo ha evolucionado la pintura cómo ha muerto muchas veces a lo largo de la historia cómo ha vuelto otra vez y ella decía que ella llevaba muchos años pintando pero ahora siente la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías como el vídeo ella decía que ha llegado a ese punto porque sentía que necesitaba ese minuto que le faltaba en la pintura que ahora le puede dar el vídeo como poder expresar nuevas ideas que solo con la pintura no puede llegar pero sin embargo en sus vídeos siempre tiene un aspecto pictórico muchos de sus vídeos nos recuerda a pinturas de la historia del arte como Botticelli entonces al final en realidad aunque sea en vídeo en nuevas tecnologías sigue siendo presente la pintura lo pictórico en el trabajo simplemente un comentario la pintura ha contaminado la fotografía la fotografía ha contaminado la pintura el cine ha contaminado las cosas todo está mezclado y hablábamos incluso estando en puntos muy distintos de una expresión pictórica todos los que hemos pasado por aquí estamos de acuerdo en que el acto de pintar ese acto entre zen erótico físico es algo muy importante desde las cavernas hasta nuestros días y no sé dónde he leído la frase pero decía bueno aunque hayamos inventado la fecundación in vitro no vamos a dejar de hacer el amor o sea venía con la acción de que es placentero también pintar y es muy misterioso cada uno tiene su experiencia evidentemente pues muchísimas gracias a todos una pregunta por aquí Rosina Ricardo tú como profesor de una gran escuela en Valencia de Bellas Artes ¿cómo ves a las nuevas generaciones? ¿qué están haciendo? ¿cuáles son sus intereses? ¿hay gente interesante realmente desde el punto de vista artístico? ¿cuál es la situación? pues yo creo que la situación como todas las situaciones es decir como siempre es buena hay gente haciendo cosas muy interesantes utilizando sí que es cierto esa o haciendo uso vamos a decirlo así haciendo uso de las posibilidades que están al alcance del día a día y para contar una idea para contar algo se puede contar de muchas maneras y lo que digamos el truco sería o el éxito sería elegir bien el medio elegir bien los materiales los lenguajes con los que se cuenta y desde ese punto de vista quizá la pregunta anterior también está ahí son los nuevos estudiantes y la gente que se está formando y está saliendo de las escuelas tienen esa versatilidad de conocer los rudimentos de alguna disciplina en especial pero luego saber relacionarla saber mezclarla saber hibridarla con otras disciplinas con otros lenguajes con otros soportes si lo consideran necesario para contar algo y de ahí pues toda esa mezcla que podemos ver en los trabajos de la gente más joven y yo creo que es interesante por esa sencilla razón porque hay una naturalidad a la hora de relacionarse con las maneras de contar a partir de la imagen que por ejemplo hace 15 o 20 años no existía hace 20 años más o menos había una fascinación brutal sobre las posibilidades del desarrollo de la fotografía sobre las posibilidades de trabajar con un ordenador sobre las posibilidades del lenguaje del vídeo porque hacían falta esos minutos no hacía falta ese tiempo para poder contar una historia que no fuera solo en una imagen pero aquella fascinación que hasta cierto punto hizo que un montón de estudiantes o un montón de personas que pintaban dejaran de pintar para ponerse a trabajar utilizando esos medios más vinculados a la imagen del movimiento a la imagen técnica ahora se vive de otro modo ahora se vive de una manera muchísimo más natural y cuando alguien está aprendiendo a pintar directamente está trabajando con el ordenador está trabajando con la fotografía está trabajando con el vídeo y está mezclando toda esa experiencia como un complemento como decíamos antes como se decía antes es la fotografía lo que pone en el sitio a la pintura y es la abstracción la que de alguna manera denuncia y sugiere la complicación de la propia definición de la práctica de la pintura y en ese sentido creo que lo que está sucediendo en la actualidad es obviamente consecuencia de todo esto y es una mezcla de todas esas reflexiones que dan pie a una posibilidad alucinante de trabajos y de versiones y de puntos de vista que bueno aquí por ejemplo en las exposiciones de Foro Cáceres se puede ver los distintos enfoques sobre una misma práctica y hay gente muy joven y hay gente también más mayor y creo que estamos en un momento donde todo es posible que no sé si es bueno por lo que decíais antes hay que ponerse reglas y hay que marcarse un ejercicio todo es posible y en la medida de lo posible hay que intentar acertar y desde ese punto de vista creo que los medios y los soportes los lenguajes pues están ahí para utilizarlos y yo diría que sí que es un muy buen momento para la gente joven que está saliendo y está ahí está en las exposiciones están las galerías hay que ir a ver exposiciones hay que ir a las galerías y hay que visitar si se puede también los estudios de los artistas que es donde sucede la cosa pues esta tarde tenemos la ocasión de visitar nueve estudios el punto de encuentro el punto de encuentro el punto de encuentro el punto de encuentro sí aunque sé que se ha comentado antes pero bueno digamos que ahora estáis artistas de otra generación por ejemplo tú Alejandra quiere decir ¿cuántas veces has tenido que pedir perdón por pintar? ¿o has tenido que dar explicaciones por pintar? creo que es bueno supongo que es un poco también lo que permea toda esta conversación esa situación de que bueno yo tengo una galería nueva que apuesta por la pintura o por estos formatos relacionados con la pintura de los que habéis estado hablando y me pasa tengo que hablar con gente y tengo que dar explicaciones porque parece que soy un carca entonces me gustaría un poco vuestra experiencia con Ignacio lo he hablado lo he hablado tampoco muy a menudo pero lo hemos hablado a veces me gustaría saber tu opinión claramente porque eres quizás la más joven la que está rodeada de gente que hace cosas más modernas y bueno si queréis los demás obviamente también pues como antes comenté creo que eso me pasó sobre todo mucho más al principio bueno también por eso de que ahora a lo mejor también es verdad que se nota que se apuesta más por la pintura cosa que a lo mejor hace unos años no era tan visible pero sí los primeros años era realmente algo raro no no la gente parecía sorprenderle mucho que a mi edad hubiese decidido pintar en lugar de hacer cualquier otra cosa y también parece ser sorprendente tener referentes más clásicos y no sé encontrar el verdadero tema de mi trabajo en cosas que no sé que parecen estar ya como demasiado habladas o demasiado ya pintadas que bueno a mi me parece que no está claro pero pero sí yo creo que ahora mismo es un momento en el que ya no tienes que pedir tantas veces perdón por pintar sigue pasando por supuesto a veces es como que sigue pareciendo que pues eso que estás fuera de lugar que tendrías que estar utilizando los medios de tu época o algo así pero bueno a mi realmente no sé hay cosas que creo que que trascenden la época y las tecnologías para mi siguen siendo medios muy fríos por ejemplo entiendo que hay cosas que sí que se pueden contar solamente a partir de esos medios pero bueno como hemos estado comentando durante toda la mañana al final los que pintamos de alguna manera necesitamos esa relación con lo real esa afirmación de lo material de alguna manera yo pienso que seguramente para alguien muy joven y sobre todo fuera de España este debate está bastante superado realmente ya llevamos mucho tiempo que ha habido una difusión ha habido exposiciones muy importantes que han reivindicado la pintura como algo vital algo contemporáneo hubo estas publicaciones tan influyentes de Phaidon de Vitamina P etcétera y muchas otras entonces es algo que ya está yo lo veo ya tan claro que no me hace mucho la pena absolutamente y eso son y eso son precisamente recopilaciones por cada pintor que aparecía en Vitamina P habría otros 80 que tendrían un buen nivel aquí es el complejo eterno que tenemos en España siempre estando fustigándonos y afortunadamente eso está pasando y una cosa que yo creo que es muy buena es que en España hay una serie de artistas que están recuperando una tradición de pintura que es la gran tradición de pintura de español que hay una escuela de pintura con un conocimiento transmitido pues yo veo el trabajo de gente muy joven como Nacho Martín Silva que me parece fantástico me parece fuera de serie y está ahí integrando toda la herencia del barroco del calo oscuro pero lo mezcla con la abstracción y hace un trabajo absolutamente contemporáneo y entroncado con una cierta en mi opinión no sé qué pensará pero con una cierta escuela con una cierta tradición y eso me parece muy interesante no sé pienso en Enrique Marti por ejemplo pues ahí también hay mucho de Goya de esa tradición negra oscura de España de Zuloaga etcétera entonces bueno pues creo que es una cosa que de forma natural se está produciendo y posiblemente la gente muy joven lo esté haciendo de una forma mucho más desacomplejada que lo que nosotros tuvimos que pasar de ciertas actitudes reticencias en la facultad yo también doy clases en Pontevedra en Bellas Artes y sí que noto que la gente que sale ahora muy jovencita pintan hay muchísimo dibujo muchísima ilustración no hay ningún tipo de complejos en cuanto a yo que soy ilustrador pintor les da igual hacen las cosas indistintamente y todo eso me parece muy sano hubo un momento en el contexto internacional que era raro que en España se pintase son ciclos y hace tampoco no hace tampoco mucho tiempo en que salió entre mis papeles un país de las artes amarillento donde había una señora de algún museo de colonia o de algún sitio así que decía entre indignada sorprendida de un comportamiento reaccionario en España que decía no entiendo cómo en España siguen pintando sería el 80 y poco no sé luego vemos las vueltas que da la vida y que hoy visitamos cualquier museo del mundo y digo coño pero si nosotros nos estamos preguntando cosas y aquí hay gente importantísima con unas cabezas amuebladas están aquí ofreciendo material fabuloso y nosotros todavía ser o no ser yo tengo una fe de ratas no quería decir Zuloga sino Gutiérrez Solana las calaveras y todo el mundo así oscuro de Gutiérrez Solana muy bien pues muchísimas gracias a todos gracias